Asistencia humanitaria y acompañamiento técnico ha venido brindando el gobierno del César a comunidades tanto del área urbana como rural que han resultado afectadas por inundaciones crecientes súbitas, movimientos de masa, daños en vías terciarias y el desabastecimiento de agua potable que han ocasionado la ocurrencia de fenómenos temporales en el mar Caribe y por ende el incremento de las lluvias en la región los últimos meses. Hemos podido llegar con ayudas humanitarias, hemos podido apoyar con el banco de maquinarias para la intervención de vías que han sido afectadas por deslizamientos en masa. Finalmente también hemos abastecido a comunidades que lo han requerido a través del carro tanque del departamento del César. Y es que el gobierno del César ha apoyado las emergencias registradas en distintos municipios facilitando el apoyo técnico y profesional para el acompañamiento y la atención de distintas situaciones de riesgo. Hemos podido apoyar con comisiones interdisciplinarias para la evaluación, verificación y generación de recomendaciones ante eventos que nos han reportado dichos municipios. Cada una de las solicitudes que nos ha llegado como gobierno departamental han podido ser respondidas de manera oportuna y eficaz gracias a que recibimos el reporte por parte de los coordinadores municipales a través de un mecanismo de alerta. La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental ha atendido emergencias en Manaure, La Jawa Ibirico, Becerri, La Huachica, Chimichagua, San Diego y La Gloria. Para ello se ha articulado con varias dependencias del gobierno departamental en aras de realizar las acciones necesarias para la mitigación y reducción de los escenarios de riesgo.